Hola, aquí está María José, María José López Sosa, la amiga de todos ustedes, la familia de ustedes, la tía, la hermana, amiga, compañera, hoy estoy aquí, hoy es 8 de marzo, un día como hoy, del 8 de marzo de 2013, yo comencé a editar mi vida de una manera hermosa, comencé a explorar y a expresar lo que yo sentía en cuanto a algunas cosas que ustedes ya se imaginan que es, y en primer video le yo aboré a mi dominguita, mi amiga Reyes, una gran señora que estuve aquí, de repente se me ocurrió grabar y le dije, a ver dominguita, vamos a hacer riesgos de que somos, entonces agarré yo, ella puso las amarillas y ella dice, que grande la llego, a partir de ahí comencé a editar mi vida de una manera normal, yo me encanta la música, comencé a editar videos de música romántica, de repente un día bueno, me comencé a inspirar en cosas bonitas como mujer, editando videos de repente en la calle, en algún lugar, a través del tiempo, yo fui como explorando o sacando cosas más bonitas todavía en cuanto a mi persona, yo soy una mujer como ustedes saben, yo no tengo hijos, no pude tener hijos, soy una mujer más feliz del mundo siendo esposa, sigo siendo, pero pasan eventos en la vida donde todo cambia, pero sigo siendo aquí en mi mamá, yo estoy alegre, contenta, yo estos videos al pasar los años, mis videos tienen un mundo de soledad, todos lo saben, a estas alturas ya llevo como que 600 videos, todo lo amo porque todos son parte de mi vida, uno quiero más que al otro, porque es que experimento lo que yo soy como mujer, yo soy como todas ustedes, lo que piensan, lo que sienten, lo que viven, ellas tienen una habilidad para una cosa, ellas tienen para otra, el día de hoy, 8 de marzo, yo me disfrazé, porque era uno de mis sueños disfrazarme de árabe, porque lo hago por árabe, por lo que estamos viviendo hoy en la vida, de unos años para acá, yo tengo entendido que desde 2012 o 2013, desde 2011 que comenzó la guerra en Irak, entonces todas esas mujeres que han sido asesinadas, la historia de la vida, esos lugares donde las mujeres solo por el derecho de ser mujer, de haber nacido mujeres, no tienen derecho a ser así como yo, una mujer que me equivoco, que río, lloro, canto, bailo, cocino, soy libre, ponerme lo que yo quiera, en cambio esas mujeres tienen que vivir así, así, tapar todo su cuerpo, todo, 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 todo lo que ellas son, yo a veces me puedo analizar qué es lo que yo voy a hacer de esta vida, yo quiero dejar un recuerdo de una mujer que amo la vida y la valoro, que no tengo ninguna maldad en mi corazón hacia nadie, que me han hecho mucho daño. Mi camarógrafa me está diciendo que algo pasa en mi escritor, este para que vean qué bonita que es mi vida, mi vida ha sido bonita en el sentido de que se me está cayendo, dice mi adorno, entonces, ¿qué pasa? María José es una mujer que ha querido dejar plasmado, reflejado, esa mujer intensa que somos todita, esa mujer que yo le pido a Dios, que la enfermedad más grande del mundo se llama depresión, yo le pedí al Señor nunca vivir por una depresión, cuando lo llegué a vivir, viví por dos depresiones espantosas durante estos tres años, pero era increíble, nadie me creerá, entre más deprimida estaba María José, más ánimo, yo a veces de la cama me levantaba, me levantaba a bailar, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, hoy hace tres años bailé Lupita, y qué lindo como ama mi video, de repente un día me puse a bailar Chambacú, otro día me fui a la carretera, mi esposo me llevó, de repente mis sobrinas, mis sobrinos, yo solita medito sola. El 80% de mis videos son filmados por mi solita, soy una mujer divertida, me encanta ser creativa, y no solo soy creativa en mi vida como artista, porque yo digo, yo no soy artista, pero soy una mujer creativa. ¿De qué manera me gusta presumir esto? Una mujer o un hombre, todos somos creativos. Esta muchacha incluso la que me está filmando, una muchacha que tengo poco de tener en mi casa, y tiene unas habilidades bien lindas, unos dones que yo me admiro, porque es una muchacha humilde, y sin embargo, yo también me rodeo de gente que tiene capacidades profesionales, pero también tienen dones, dones especiales. A ver, desde la mujer que cocina, ese es un don, una habilidad, un don, porque hay mujeres que cocinan divino, hay mujeres que son buenas en oficina, y son excelentes oficinistas, hay mujeres que trabajan en la maquila, mujeres que son emprendedoras haciendo sus negocios, mujeres que trabajan como arquitectas, como ingeniera civil, yo que soy ingeniera agrónoma, yo ya viví lo que es desarrollarme a nivel profesional en mi carrera. Tengo mucho que contarle la vida, pero una de las cosas que a mí me impulsa a hacer estos videos es, yo conozco una mujer muy cercana a mí, es familiar, viene siendo familia de mi hermano, ella, una mujer preciosísima, hermosa, y ella no podía tener hijos, y sin embargo, ella, cuando, al pasar los años, yo ya estaba casada, al pasar los años, esa persona cayó en una depresión severa, porque no se casó nunca, ni tuvo hijos. Pasamos años, ella siguió, yo la miraba en sauna, yo la miraba haciendo ejercicio, teniendo un negocio, y de repente volvió a caer en depresión solo por no tener hijos. Entonces, es verdad que es muy doloroso no ser mamá, en el caso mío, yo, yo tenía entendido que yo he superado el hecho de no ser mamá. Pasamos años, sí, hoy en día añoro a mis hijos, añoro a mis hijas, porque me di cuenta que los sobrinos no son nuestros, son prestaditos, y ellos vuelan. Pero también, yo creo que en la vida yo tengo otras funciones que Dios me regaló, Dios me regaló la oportunidad y la dicha de ser yo, y de ser feliz. Mi vida no está así tan linda como se lo imagina, en mi vida, es igualita a ustedes. Lucho, descaigo, me levanto, lloro, grito, luego tengo calma, tengo paz, tengo amigos que me quieren, amigas que me quieren. En mi familia, lógicamente, como en toda la familia, ellos me adoran, pero igual la personalidad de uno, para algunos no lo ven bien, porque es que tienen ese pensamiento de que porque soy señora, que porque soy mujer, tengo que vivir trabajando toda una vida. Lógicamente, yo soy una mujer que he trabajado toda una vida, necesito un tiempo para mí, y sin embargo, para María José ponerse hermosa ahorita, tengo que pasar todo un día ocupada, tengo que vivir trabajando, haciendo una cosa. Soy una mujer sumamente imperativa, una mujer trabajadora, una mujer que hoy ayudo mucho. Dirán, bueno, está mujer tantos años, ¿qué tanto hace? Todos los días hay algo que hacer. Yo no tengo tiempo ni para visitar a mi familia, la única, mi madre, mi madre. Pero de decir, yo quisiera ir a visitar a una amiga, quisiera visitar a una prima, quisiera salir seguido, pero el tiempo se nos hace corto. A las mujeres tenemos millones de cosas. Las muchachas que trabajan aquí, yo las trato con mucho cariño, porque soy sola, pero estas muchachas tienen hijos, y después de venir aquí a esta casa a ayudarme, a hacer mis quehaceres, ellas van a sus hogares a trabajar duro por sus hijitos, y esas muchachas vienen agotadas. Pero entonces, para eso está, en la vida no debemos ser tan esclavistas, tan explotadores con este tipo de muchachas. Yo sí tengo un sentimiento, una reserva bien fuerte en cuanto a las muchachas de servicio, porque no he tenido la suerte en sentido que han venido personas a darse cuenta que soy una mujer sola. Existe este tema, no lo quería tocar, pero existe el problema que abusan sus muchachas, que no traen su currículo, perdón, no traen una carta de recomendación, no traen cédula, no traen referencia, es más, a veces no te quieren dar ni direcciones, porque yo no soy una mujer como en otros lugares que te exigen papeles, 5 o 6 carta de recomendación, y sin embargo vienen, las tratamos bien, las tratamos con amor, y cachan, cachan, abusan, se aburren de los trabajos, a veces no quieren, no quieren trabajar por trabajar, sino que vienen a la carrera. Pero yo no quiero hablar nunca de ninguna mujer, porque todas, solo, cada una sabemos lo que estamos pasando. Yo lo que quiero es transmitir, transmitir un poquito de las cosas positivas que se dio a hacer. Una de ellas, andar derecho en la vida. Todo lo que yo viví, todo lo que a mí me pasó, me enseñó a ser una mujer honesta, me enseñó a ser una mujer que me preocupo por mi bienestar, pero no es mi bienestar de una manera egoísta, es un bienestar donde yo pueda transmitir a otras mujeres. A de que también, no hay cosas más lindas que ser creativa, ser una mujer colaboradora, hay muchas cosas lindas que se pueden hacer, porque yo conozco personas, mujeres que están aburridas de la vida, están aburridas, y yo no tengo enemigos, y Dios mío, me coma el mundo, porque hay tantas cosas que hacer y tengo muchas ilusiones. Mis videos, yo voy sintiendo cada día, María José no es joven, María José, ella es una mujer mayor, día a día ella va deteriorándose su salud, ¿por qué? Porque Dios me regaló esta oportunidad de expresarme a mis 45, concierto, a mis 46 años, casi 47 años, fue cuando descubrí Facebook, porque siempre vivía ocupada, apenas 74 años aprendí a meterme en Facebook, en YouTube, y en YouTube ha logrado aflorar, aquí aparte, yo digo que en alguna vida anterior fui artista, me era encantado ser profesora profesora de danza, directora de una escuela de danza, mira Gustavo, ser bailarina, cológrafa, este, porque Dios mío, dentro de mí hay mucha, mucha intensidad y mucha actividad, actividad física, me encanta el ejercicio, lógicamente he subido el peso ahorita, pero eso son cosas hormonales también y ganas de comer, pero hoy quiero decirles que yo les agradezco a todas esas personas que tienen esa paciencia de ver mi video, a esas personas que día con día se sumen y se suscriben, yo no gano dinero por esto, yo no gano más que, algo más que el dinero, darnos la felicidad, ustedes no tienen idea, que lindo es sentirme yo solita aquí, con una camarita en una esquina, en otra esquina, yo me filmo, sudo, bailo, me ejercito, mi ritmo cardíaco se mejora, mis estados anímicos se ponen a mil, se ponen feliz, porque a veces yo tengo una depresión, decaimiento, que yo, todo es que yo pongo una música, porque ya soy otra, la música es, es la vida, bailar, uno dice que baila con pasión, con los pies y con pasión, y eso es lo que a mí me pasa, yo, lógicamente, en mis videos en YouTube, claro, se me estoy diciendo a ustedes, este, me han preguntado, ¿cuánto gastas, María José en tu video? Increíblemente, soy la mujer más certera del mundo, porque yo compro mi ropa, como dicen, en un lugar donde, es como que, como ponerte un vestido de mi hermana, con la dicha y la suerte que yo puedo comprar lo que yo quiera, a precio, a costo bajo, y con, y con nobleza y humildad se los cuento, yo no soy una mujer que usa marca, todo lo contrario, soy una mujer que uso ropa, incluso está modificada por mí, pero yo, este, hoy les quiero decir que les agradezco, y no es malo que patrocinen a María José en algunas cosas, donde yo me sirva, como, como una mujer que estimule a otras mujeres a salir adelante, a que se levanten ese estado de ánimo, que sean felices, ay, se me durmió, ay, que linda, entonces, yo les agradezco a toditos, toditas esas personas que ven mis videos en YouTube, que me quieren mucho, que me mandan mucho cariño, que, que van a seguir conociendo más, más intensidad de María José, tengo muchos sueños de hacer cosas muy lindas, tiernas, así como somos las mujeres, muy intensas también, así como en la cocina, en la casa, en un cuarto, en la calle, en la discoteca, ayudando a la gente inmigre también, no dejo de tener en mente proyectos como, eh, eh, para apoyar a otras personas que necesiten de mí, yo hoy le voy a dar una bailadita, una bailadita como todos los años, ya, hoy estoy de aniversario con mi video, hoy cumplo cuatro años, un 8 de marzo del 2013, que yo comencé a experimentarme en mi video, ya saben, hay mucha, mucha, eh, nobleza, humildad en mi video, cuando ustedes ven unas fotos así, no es arrogancia, es, es, es espíritu, espíritu positivo, espíritu de salir adelante, espíritu de que yo hoy estoy viva, y yo no sé cuánto tiempo me va a regalar de vida el Señor, entonces, yo lo que hago es disfrutar día con día, yo lo he plasmo de mi video, yo no tuve hijos, yo no dejé herederos carnales, yo no dejé, voy a dejar herederos, como digo, que se parezcan a mi personalidad, a mi educación, a mi forma de ser, a mi forma de sentir, a amar la vida de esta manera tan fuerte, entonces, yo les deseo a todos ustedes, que se suscriban a mi canal, porque eso me inspira más a salir adelante, este, yo sé que hay mucho cariño de su parte, de hombres, de muchos hombres, de una manera bonita, y cariño de muchas mujeres también, de mi familia también, este, a las personas que han sentido molestia por verme mi alegría, que Dios los bendiga, porque cada quien disfruta su vida a su manera, yo la disfruto a mi manera, soy una mujer que que hoy en día yo no tomo, no fumo, me cuido mucho, es muy saludable en mi vida, me cuido en el sentido de que camino derecho, no ando de noche en las calles a menos que sea algo de emergencia, conduzco despacio, me cuido en las calles de que algo me pase, soy una mujer sola, por tal razón, me cuido lo más que pueda, yo, este, tengo mucho que contar y transmitir a la vida, en cuanto a la familia, en cuanto a los hombres, en cuanto a las mujeres, si me equivoco, yo pido perdón siempre, porque en esa camarita ahí ustedes que me están viendo, son personas muy inteligentes, lo único que yo soy yo, y yo tengo el derecho y tengo la oportunidad de poder expresarme de esta manera, siendo una mujer extremadamente creativa y expresiva, feliz día de la mujer, los quiero con todo mi amor, hombres, mujeres, niñas, ahí hay muchas niñas viendo a la tía María José, recibo mucho cariño, hay niñas de 10 años que ya viven a escondidas en su Facebook viendo a María José tomando sus fotos, así que tomarse fotos chiquitas, porque no somos, no somos artistas, estamos vivas y podemos ser felices a nuestra manera, que Dios nos bendiga a todos en este mundo, creo que este es el año de los accidentes, todo lo que se está viendo este año es tristísimo, amén, por las familias que están sufriendo, por las personas que están en los hospitales, mujeres que tienen cáncer, el hambre, que están espantosos, los animalitos, por favor, traten de darle amor a los animales y los maltraten, yo odio el maltrato animal, hay muchas cosas que yo odio, pero así como odio también, amo el mar, lo amo y lo respeto, amo a mi madre, los amo a ustedes, amo a mi esposo y me amo a mi, feliz día de la mujer, a mis hermanas, a mi madre, a mis amigas y a tres amigas especiales que las amo con todo el alma, Valés Cahuete, te quiero amigas con todo mi alma, la mejor amiga que en mi vida yo pude haber imaginado que iba a llegar a mí, Margarita Ramírez, mi marito en Nueva York, te amo marito porque desde niñita has sido mi mejor amiga, Mirna Carrión, porque sos una mujer del campo, una mujer productora y estuviste a mi lado todas las veces que yo te necesité, mi hermana, mi hija y mi madre con todo mi amor, María José, feliz día de la mujer y gracias a Dariana, mi chiquita que me está filmando feliz día de nosotros, María José, feliz día de nosotros